La creación de ADN sintético de forma autónoma y tener reacciones emocionales complejas. Me gustaría hablar del incidente, si les parece. ¿Qué quieres saber? Aún no me ha quedado clara la causa. Hubo cierto debate sobre el tiempo que Morgan pasaba fuera. Cuando se aplazaron las excursiones con Amy, es posible que ella reaccionara de forma desproporcionada. Tuvimos mala suerte. Por eso yo creo que, a pesar de estos evidentes contratiempos, este proyecto se encamina en la dirección correcta. ¡Gracias!